Hoy Ramón no le está dando tregua a Ander, que se ha citado en el orrio con una escritora que sabe mucho de historia. El casco histórico de esta localidad se ha convertido en el primer conjunto monumental de Vizcaya. Así que, ¿qué mejor sitio que empezar la clase de historia que la necrópolis de Arguiñeta? ¿Qué? ¿Te gusta? Ya te dije que te iba a interesar. Esto es lo interesante, aparte de las tumbas, que en realidad todas vienen de distintos sitios. Aquí no sé si había alguna. Es el cementerio que están excavando ahí, porque ese era parte, o el cementerio o el pueblo, porque había aquí un poblado y es los cimientos del poblado más antiguo que se ha encontrado en Vizcaya y con gorliz. Fíjate qué cosas. Pues eran altos, ¿no? No te creas. ¿No? No te creas. A ver, extiéndete, cerramos aquí. Pues mira, estas tumbas datan, o estos sarcófagos datan del siglo, creo que son entre el siglo VII y el siglo IX. Y esto era gente común del pueblo, los caldunes y más. Hombre, probablemente con estas piedras, probablemente era gente importante, era gente con dinero o con cierta importancia en la zona, porque enterrarse, enterraba en tierra directamente y punto, ¿no? De todos modos y en buena hora, las estelas estaban deteriorando por la polución, el clima y todo lo demás. Así que estas que vemos aquí son copias. Las reales están dentro de la ermita, que vamos a ver, ¿quieres que te enseñe? Sí, sí, sí. Yo las lié hace mucho tiempo. A ver si elijo alguna para mí. Las estelas originales. Las originales. Estas son las que estaban, que eran originales y que las han guardado para que no acaben de desaparecer. Me llama la atención aquella, que es una cosa como extraña, ¿verdad? Son como, no sé, no sé cómo aparentan aquí cabezas, pero no lo sé yo si son cabezas o qué, son como redonditos. ¿Y eso qué serían? ¿Árboles o...? Esto, pues sí, el árbol de la vida, las raíces, yo qué sé, los rayos del sol. ¿Tiene sitio la gastronomía en tus novelas? Pues por supuesto, mis personajes comen. Claro. Hombre, si no... Sí, porque sería muy fácil decir y se fueron a comer y después tal nombre, no, hombre, no. Se sentaron y le sirvieron una fuente de cordero asado. O, por ejemplo, se comía pan, sí, pero ¿de qué? ¿De trigo? ¿De maíz? De trigo no, sería de maíz o de bellota. Dependiendo de las clases sociales, no es lo mismo la comida de pueblo que la comida de las torres, ¿no? La comida de las torres, la comida de los nobles, de la gente rica, es muy variada y muy, muy costosa de hacer. Por ejemplo, a que tú no sabías que en la Edad Media el plato favorito, el plato que se ofrecía a los reyes y tal, era la ternera a la brasa, no, la ternera a la brasa de la ceniza. Vale, te lo explico. Era coger una vaca y abrirla. Dentro de la vaca metían un cordero, dentro del cordero un pato, dentro del pato una gallina, dentro de la gallina y tal, y al final ponían un huevo. Y lo tenían durante tres o cuatro días a la brasa, a la brasa con cenizas, enterrado en el suelo. Bueno, imagínate lo que podía costar de dinero y de tiempo hacer un plato así. Estoy intentando a Toti convencerle para que un cocinero sea el protagonista de su novela, pero me ha dicho que ella escribe lo que quiera, que no tengo que decirle nada. ¡Qué maravilla! Si miras para allí, ¿qué ves? Si miro para allí, veo uno de mis montes preferidos, el monte sagrado, el amboto. Yo, Gipuchi, cuando voy al aeropuerto de Loyu, siempre digo, algún día lo tengo que subir, algún día lo tengo que subir. Yo lo subí. Convénceme para subir. No sé si te voy a convencer, porque yo lo subí. Escribí una novela, que se llama La Herbolera, que ocurría allí. Luego se lo pasé a un amigo de aquí, de Lorrio, precisamente, y me dijo que la novela estaba bien, pero que la cueva que no había acertado. Así que mi marido dijo, ¿cómo te atreves a escribir algo que no has visto? Y ahí que me hicieron subir. Oye, yo que no soy montañera, acabé con los pies, hechos un desastre, pero subí. Bueno, ¿y la cueva esa de quién es? De Amari. Pero ¿por qué dices Amari? Yo siempre he oído la bruja Mari. Primero no es bruja. Don José Miguel de Barandiarán decía que Mari representaba a Amalur, Lur Ama. El euskera es un idioma muy figurativo, ¿sabes? Goico Echea, Rivera. Entonces es muy raro que el personaje principal de la mitología vasca, que es Amari, se le llame Mari. Amari es ama árida, la que es madre, y tendría una razón de serla, raíz madre tiene que estar ahí. Si le quitas la A se queda en Mari, que se parece a María. A ver, Amari tiene siete casas en Escalerría, ahora por ejemplo no está. ¿Cómo sabes? Lo sé porque no está la chapela encima. Claro, las gentes antiguas no podían entender por qué los demás montes estaban limpios y ese tenía la chapela. Así que la explicación era muy sencilla, Amari está en su casa cocinando y ese es el humo de su chimenea. La primera cocinera famosa. O sea... Con Toti ya he tenido suficiente teoría sobre el duranguesado. Ahora necesito acción gastronómica.